A cualquiera le puede pasar y hasta puede estar en los planes de Dios para ti. Emprender es liderar y tengo miedo a no ser una buena líder. ¿Qué sientes? Y yo le dije, mis manos, mi boca, mi estómago. Y me dijo, no, eso no es nervio, eso no es miedo, eso es anticipación. A mí no me importa que los clientes se vayan, yo sé que yo puedo conseguir más, pero que el equipo, el equipo es la empresa. Entonces yo, yo por lo menos aprendí que cuando hacen eso, lo que le digan, no párale bolas y seguir en el camino que usted quiera. Que eso con tiempo tiene sus frutos. La propia esposa le dijo a él, rechaza a tu Dios que mira donde te tiene. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del New Jersey Business Podcast. Hoy estamos nuevamente los tres, pero tenemos un invitado súper, súper especial. Tenemos a Diego de Red Lounge Barbershop. Hi Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está familia? Súper, súper emocionado de tener a Diego acá con nosotros. Diego también es uno de nuestros community influencers. Entonces está aquí para apoyarnos, traer sus insights en el tema tan increíble que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar, yo quiero que hablemos, o no que hablemos, pero quiero darles las gracias a todos ustedes, porque el evento que tuvimos este sábado, ¡wow! 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 Acompañaron a todos nuestros sponsors, a Dani de Beyond the Signs, a Lina de Lina Cakes and More, a Gio de Pisco Patrón, a Jasmine de JB Catering y Johnny de Awesome Vibes ENT. Fue increíble. Gracias a todos por todo. Fue un evento increíble. Había mucho apoyo de todos. Y realmente, aparte de que fue un evento para el podcast, mucha gente lo tomó más allá. Y fue un evento social, un evento de networking, que realmente ya le agregó a mucha gente. Y, pues, se quedan las memorias de todos. Total. Pasamos un tiempo súper agradable. En serio, que muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y ahora, antes de empezar otra vez, quiero recordarles que si no se han visto nuestros episodios anteriores, el de si debemos aplicar descuentos o no, y cuán importante es la apariencia física para los emprendedores, en ese episodio también nos acompañó Jessy. Así que si no se los han visto, vayan adelante en agenda con nosotros y vuelvan aquí, porque el tema de hoy que tenemos está buenísimo. Y si no saben aún cuál es el tema de hoy, es porque no nos siguen en Instagram y porque no están en nuestra comunidad de school. Pero nuestro tema de hoy es acerca de los temores como emprendedor. Los temores que enfrentamos, los miedos. O sea, este tema yo creo que es como de sanación para todos nosotros, para desahogarnos. Así que yo quiero empezar preguntándoles a ustedes, ¿cuál es el temor que más impacta su día a día como emprendedores? El día a día. Bueno, comencemos con Diego, a ver, ¿qué piensas? Diego, ¿qué piensas? Como emprendedor al día a día, Yo pienso que desde mi punto de vista es siempre ser como constante. 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 Eso siempre para mí ha sido muy crucial porque ayuda bastante a uno sobrepasar metas y también obstáculos porque aunque pase lo que pase, uno siempre, siempre, you just show up. You just keep showing up. Y las cosas poco a poco se van dando. Claro. Genial. Amor, ¿tú qué miedo dirías que enfrentas al día a día como emprendedor? Yo creo que hay un par que yo enfrento. Uno de ellos que es algo que constantemente, ¿sabes qué? Algo que quiero decir, y hago un paréntesis, es que hay temores que uno vence, que uno conquista y no vuelven más. Y hay temores que uno enfrenta y lo conquista dentro de esa situación. Correcto. Pero después vuelve a mostrarse otra vez. En otra área. En otra área. Ya no lo vean lo mismo. Exacto. Y entonces uno de esos, de los que para mí se muestra una y otra vez, y es como una batalla en que logro conquistarlo, pero nuevamente vuelve a mostrarse, es a veces sentir que yo no tengo algo que aportar. Es a veces servir o sentir como que un temor de ¿quién va a querer escucharme a mí? Ese yo creo que sería uno de los con los que batallo más seguido. Y gracias a Dios le voy ganando, le voy ganando la batalla. El puntaje está a mi favor, pero como que no se quiere rendir. Sí, ok. Sebas, ¿tú? Yo diría uno es el burnout. Ese es un factor grande dentro de la vida de un empresario. Bueno, ¿y cómo se dice burnout en español? Como quemarse. Quemarse como empresario, porque lo que pasa es que muchos empresarios sí, tienen sus empresas, pero muchos de ellos no tienen empresas, tienen trabajos. Porque una empresa es algo constituido que tú has delegado a gente que te construye la empresa y tú estás supervisando. Pero mucha gente se pone como empleado y cree que ellos son los únicos que pueden hacer el trabajo y no hay nadie que lo pueda hacer mejor con ellos. Es que nadie quema. Entonces, ha resultado de que ellos siempre están en la línea de fuego resolviendo todos los problemas que salgan. Mi gran miedo también, pues para mí, es uno estar en esa posición y quemarse. Porque cuando uno se quema, le pierde el amor. Y es ya para de tratar de crecer la empresa y empiezan los problemas. Y cuando empiezan los problemas, ya no quieren resolverlos. Quieren tratar de escaparse de la empresa porque ya están quemados. ¿Sabes qué? Algo interesante es, yo pasé por una experiencia que les he contado además de una ocasión en la que estuve en el ministerio por 10 años y me quemé. Llegué al agotamiento total. Y exactamente, o sea, llega un punto en que tu teléfono suena y no quieres ni ver el mensaje, no quieres pensar, quieres hacer cualquier cosa que va a entretener tu mente para no sentirte preocupado o cargado. Lo interesante es que era algo que yo escuchaba a las personas hablar constantemente. Ey, cuidado con burnout. Cuidado que te quemes. No te vayas a quemar. Hay una expresión en inglés que si uno está trabajando muy tarde, hey, you're burning the midnight oil. Si uno manda correos muy tarde, etc. Y yo pensaba como que eso nunca va a pasar a mí. O sea, yo estoy joven, tengo energía, etc. Pero me parece interesante que lo mencione, Sebas, porque tú sí estás jovencito. Pero desde que me pasó, eso es algo de lo que yo siempre estoy vigilante. Lo sé, cuida. Ya, como que... Como alerta. Sí, es algo como que yo estoy alerta. Cuando empiezo a leer los indicios, como que, wow, ya me estoy sintiendo un poquito así como que la cosa no la estoy disfrutando, me está pesando. Siento un nudo en la parte de atrás del cuello. Ya yo sé, ok, tengo que tomar un pequeño break antes de que esto empeore. Mucha gente dice, ah, no, sí, me siento así, pero tengo la responsabilidad de hacerlo sabiendo que hay otra manera de lidiar con aquello, que es contratar a gente que te pueda ayudar a solventar esos problemas que estás teniendo en ese momento. Así cuando ya ves esos indicios, tú actúas de la manera correcta, que es tratar de buscar gente que pueda coger esos problemas en vez que tú. O implementar un sistema. Sí. Que una vez me ha tocado el tema sobre eso también, que si coloca el sistema y deja que el sistema absorbe todos los problemas y todo, entonces uno puede como dejarte de estresarse tanto. Sí, ciento por ciento. O sea, lo mejor es ser proactivo, crear los sistemas y procesos antes de llegar al agotamiento total, porque una vez que llegaste, es difícil hacerlo una vez que estás ahí. Oiga, yo creo que ya que se están hablando de burnout, yo creo que ese debería ser un episodio total, porque hay mucho que hay que sacarle a este tema. Es un miedo, y aparte de eso, un miedo es una condición, porque puede que, como decía Paul, me pasó una vez, pero de ahí me da miedo que me siga pasando. Me da miedo que me vuelva a pasar. Y si te pasa, ok, ¿cómo manejarlo? Yo creo que ese sería un buen tema para tratar en un solo episodio, porque hay demasiados miedos y vamos a hablar de eso ahorita, pero el burnout es uno de los más fuertes y que muchas veces llegamos a ignorar. Es decir, no, como decía Paul, no, a mí eso no me va a pasar, yo soy muy fuerte, yo soy súper saiyajin, yo puedo hacer todo, yo puedo manejar todo lo que pueda, pero, ey, o sea, llega un punto en el que no puedes, no puedes. Y otra cosa que es muy importante es que, ey, hay que saber cuándo parar. Claro. ¿Cuándo hay que, ok. Cuando soltar, cuando parar. Hay que soltar, tengo que dar un paso atrás, tengo que respirar, tengo que tomarme unos días para poder seguir dándole. También la rutina un poquito. Exacto, porque tú eres el dueño del negocio. O sea, si tú no estás bien, o sea... Porque aunque a uno le toca empezando a hacer de todo, si uno crece en la compañía haciéndole todo, esa compañía va a fallar, porque tú vas a fallar eventualmente. Sí, no podemos hacer de todo. Ahora, chicos, yo quiero saber si ustedes creen que hay un miedo en común entre todos los emprendedores. Entonces, usted les dice, ¿cuál es el miedo que la mayoría de emprendedores tiene? ¿Qué dirían? ¿Tú qué crees, Diego? Fracasar. El negocio se acabe. 100%. Total. ¿Tú, Sebas? ¿Tenemos fracasar? Bueno, yo lo veo en dos partes. Que los clientes se le vayan de un dotazo, que pueda ser, digamos, una pandemia pase, y que por algún motivo ya no tienes clientes. Total. Eso ya se te acabó el negocio ahí, ¿con qué dinero vas a pagarle a los empleados? Financiar. O que, obviamente, uno escala una empresa con colaboradores, que los colaboradores fuertes, los managers, todos se te vayan de un dotazo. Porque ellos son la roca de la empresa. Entonces, cuando la roca de la empresa, donde tú los has entrenado, se les va, eso es mi miedo para mí. A mí no me importa que los clientes se vayan. Yo sé que yo puedo conseguir más, pero que el equipo, el equipo es la empresa. Es barato. Entonces, si el equipo se va, yo digo, ay, tengo que comenzar de nuevo. Y todo lo que yo le puse a mi equipo, entrenándolos, hablándolos, siendo sus amigos, eso es un temor que yo tengo. Pero también puede ser por mucha otra gente que tiene sus empresas constituidas con gente muy profesional. Total. Sabes que, hablando con cientos y cientos de dueños de negocios, yo encuentro como ciertos patrones que son recurrentes. Por ejemplo, sin duda alguna, Diego, totalmente de acuerdo contigo. Muchos de ellos tienen miedo al fracaso. Al que va, que va. Algunos es el fracaso y que su familia depende de eso. O es, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las personas que me conocen? ¿Qué imagen o qué van a pensar de mí si yo fallo? Yo he escuchado de muchas personas como que esa es una carga muy grande. La otra es miedo a tomar las decisiones equivocadas. Es, ¿será que hago esto? ¿O será que debo hacer esto? ¿Dónde invierto mi dinero? ¿Será que lo invierto en anuncios? ¿O debo de invertirlo en qué? Ese es uno que escucho bastante. El balance es muy interesante porque viene la renta y uno tiene un budget y, pero si no hago publicidad, no me llegan más clientes. Sí. Entonces, a ver cómo balancearlo es también cruce. Porque a mí me pasó, al principio yo puse un budget alto y me empezó a ir bien, pero después tuve que bajarle porque otras cosas se me estaban acumulando. Claro. Entonces, es una cosa, es un tema muy delicado con eso. Ciento por ciento. Pues esos son entre los que yo veo más seguido. Después hay algunos pequeñitos. Sí, más común. Hay algunos más pequeñitos como tengo miedo a un mal review. Claro, sí. ¿Sabe qué? Pues los reviews, yo creo que eso ayuda. Es muy orgánico. Cuando usted tiene muchos reviews, la gente dice, ¿Eso era verdad? Bueno, mi opinión. Yo le digo la verdad, uno de los secretos del beauty industry, mucha gente en el urbano, las barberías urbanas, no le importan los reviews. Yeah. Pero si usted quiere un diferente clientela, tiene que aplicar y paralelos a los reviews y empujar los reviews, empujar los reviews. Y eso ayuda la constancia a que vuelva más y más y más y más. Ciento por ciento. Total. Ya que nosotros compartimos, ¿cuál es el más común? Yo quiero compartirles lo que dijo nuestra comunidad en Instagram. Entonces a ellos les preguntamos, ¿cuál es tu mayor temor como emprendedor? A la primera opción tenemos falta de financiación, con un 11 por ciento. No encontrar clientes, 58 por ciento. Equivocarme en decisiones grandes, 26 por ciento. Y otra opción, que es el 5 por ciento, colocaron, emprender es liderar y tengo miedo a no ser una buena líder. Epa. Wow, yo creo que esos realmente son temores muy comunes en los emprendedores y como decía Sebas, no encontrar clientes, yo creo que, o sea, realmente nuestros negocios están basados en nuestros clientes también. Si no tenemos nuestros clientes, pues no tenemos. El cash flow. Sí, total. El cash flow. Total. Y les pregunté, ¿es normal tener temores como emprendedor? Y el 90 por ciento colocó, sí, es totalmente normal. Y el 10 por ciento colocó, no, yo nunca he tenido temor. Pues interesante. sin miedo al éxito. Genial. Te admiramos, te admiramos. Pero qué lindo saber que, hey, todos pasamos por esto. O sea, todos tenemos temores como emprendedor desde que inicias hasta que estás el más avanzado. uno a veces dirá, no, el que ya está por allá arriba, eso no tiene miedo de nada, pero todos realmente tenemos algún temor en común y eso realmente es lo que nos une como comunidad. Ahora yo quiero preguntarles si tienen alguna anécdota sobre cómo algún temor los desafió y cómo lo superaron. ¿Sabe? ¿Tú tienes uno? Dale. Dale. Pues yo creo que uno es cuando usted tiene una idea y comete el error y le dice a todo mundo en su círculo más cercano uno siempre piensa que su familia, sus amigos, es una buena idea, hágale. Sí. El 80%, obvio, sí le dicen, hágale. La mayoría que no entiende el negocio, no entiende el servicio, no entiende el ángulo que usted quiera hacer, siempre le dicen, ah, pero es que tiene que hacer eso, tiene que trabajar hasta tarde, tiene que madrugar y muchas veces le quitan a uno el impulso. Como el gozo también de esa idea que tú tengas. Entonces yo, yo por lo menos aprendí que cuando hacer eso, lo que le digan, no parale bolas y seguir en el camino que usted quiera. Que eso con tiempo tiene sus frutos. Total. Lo que yo iba a hacer, a comentar una experiencia junto con una táctica que funciona súper bien. Hay algo que se llama reframing. En español podríamos usar Reenmarcar. Reenmarcar. Exacto. Entonces puede haber un temor o algo negativo y nosotros lo podemos remarcar y convertirlo en algo positivo. Y eso lo aprendí cuando yo tenía como 21, 22 años e iba a dar un discurso en frente de un grupo de aproximadamente 200 y pico personas. Pero lo interesante es que todas estas personas eran sumamente experimentados en la materia. Entonces aquí estoy yo, un jovencito novato y aquí hay una audiencia que están en sus 50 y pico, casi 60 años de edad y mucha experiencia. Y yo les dije que a veces yo batallaba con esa cuestión de qué bueno tienes tú para compartir. Y yo me acuerdo que yo llegué temprano aquel día y había un señor que estaba seteando algunos cables de sonido, era un viejito como de 80 años, bien mayorcito y estaba ahí como moviéndose bien lentito y yo sentía esa cuestión en el estómago, era una revolución en el estómago y mis manos congeladas y mis labios secos, ¿sabes? Entonces él me dijo ¿estás bien? Y yo le dije no, estoy nervioso, estoy demasiado nervioso, me siento ansioso, no me siento bien y ¿sabes qué me dijo él? Me dijo ¿qué sientes? Y yo le dije mis manos, mi boca, mi estómago y me dijo no, eso no es nervio, eso no es miedo, eso es anticipación porque tú tienes algo muy bueno que compartir el día de hoy y a la gente le va a encantar. Lo que tú estás sintiendo es anticipación y se lo juro que como por arte de magia lo que yo consideraba temor se convirtió en anticipación. Más bien me puse como entusiasmado de salir al frente a hablar y empecé a sentir como que sí, yo tengo algo bueno de compartir, me he preparado bien y yo sé que les va a gustar y es un spin diferente a lo que ellos han venido hablando y eso ¿cómo se llama? Reframing. Reenmarcar. Reenmarcar. O sea, reenmarqué esa sensación que yo sentía, ese sentimiento era real en mis manos, en mi estómago, en mi boca y yo lo había puesto en un marco negativo, ansiedad, temor, miedo, nervios y este señor me ayudó a remarcarlo en un marco positivo, no, anticipación. Qué bien. Esto te va a salir bien. Él tuvo que estar en ese momento para darle a usted ese consejo. Ciento por ciento, bro, y de ahí para adelante eso es lo que yo intento hacer y le he enseñado a personas a hacer lo mismo, o sea, mira, esto te salió negativo, te sientes así, bueno, vamos a ver, estos son los facts, estos son los hechos, son indiscutibles, pero tú decides cómo lo remarcas para poderlo hacer, para poderlo ver y experimentar de un punto de vista positivo. Total. Sebastu, ¿qué opinas? ¿Qué experiencia has tenido con algún temor? Bueno, yo diría, yo siempre he sido la persona de hacer cosas nuevas y no saber quién más lo ha hecho en mi círculo cercano. Por ejemplo, cuando yo, antes de la pandemia, cuando yo estaba ahí tratando de comenzar un negocio, mi primer negocio era, pues, a mí hasta el día hoy no me gusta hacerlo, pero es sacar la basura de un lado al otro para que el man de la basura lo recoja. A mí no me gustaba, entonces yo decía, bueno, si a mí no me gusta, a la otra gente no le va a gustar, pero yo puedo aprovechar ese momento, entonces, yo me recuerdo que yo hice como un documento diciendo, hola, soy Sebastián y mire, mis papás firmaron aquí que yo tengo permiso para ir a vender ese servicio, de, creo que como por 20 dólares al mes, cada casa, saco y entro a la basura como dos, tres veces por semana y el temor ahí era a lo nuevo, a lo ok, ok, qué va a pasar, qué resulta en eso, yo me acuerdo que yo cogí un día, yo hice un mapa antes de ir y yo tenía una moto ahí de juguete que yo pues, que era como eléctrica, y yo antes de ir, yo hice un, tracé un mapa de todas las propiedades y cada casa le puse el número al mapa, entonces el día siguiente yo fui y yo, yo, yo te echaba, ok, listo, qué pasó en esta casa, no me contestó o no quiere nada y hay una, una casa que, que yo le abrí la puerta y salió una señora y dijo, no Spanish, no Spanish, yo lo he instalado en inglés, sí, sí, entonces, el temor, es más de no saber qué va a pasar porque no conozco a nadie más que lo ha hecho, lo mismo de publicar contenido, yo empecé a publicar contenido para jóvenes, dos, dos, tres años atrás, para ayudarles a ellos a combatir la depresión y la lujuria y yo, yo me demoré dos meses para publicar mi primer video sabiendo que ya lo tenía, al miedo de, ok, qué va a decir la gente, no conozco a nadie más que están haciendo videos, pero yo voy a publicar un video y qué va a decir la gente, qué va a pasar, el temor a lo nuevo porque no sé quién más lo está haciendo, bueno, comencé mi negocio y empecé a cobrar lo que cobro, un niño de 16 años cobrando esto, qué va, qué me va a decir el cliente cuando yo le diga que ya esos son mis precios nuevos, porque no conocía nada más de mi edad haciendo lo que yo hacía a mi edad, entonces el temor a hacer cosas nuevas, bueno, no puede, no tendría que yo decir un temor, es como el, ok, qué va a pasar, una incertidumbre, incertidumbre, esa sería la palabra, pero la incertidumbre es una especie de temor porque es el temor a lo desconocido, claro, no saber qué va a pasar cuando uno hace algo y es muy común en la industria, pues en cualquier industria, en cualquier negocio porque a veces uno camina no sabiendo qué va a pasar porque a veces muchos de nosotros como empresarios somos innovadores, entonces uno, mucha gente camina con la que, ok, yo soy dueño de un restaurante y creí un plato que nadie más tiene, qué pasa ahora, qué va a pasar, chicos, gracias por compartir esos temores y esas experiencias, yo creo que mucha gente se está identificando con esto porque se sienten como hey, no soy el único, no estoy solo en este camino y es que no lo estamos, entonces yo quiero que les recomienden y si pueden mirar a la cámara, quiero que les recomienden qué pueden hacer para gestionar el miedo al fracaso o al rechazo, o sea, qué estrategias los emprendedores pueden hacer para manejar el miedo al rechazo o al fracaso. Yo empezaría y voy a mirar a esta cámara, empecemos porque la mayoría de emprendedores se enfocan mucho en las tácticas, qué es lo que tengo que hacer, el to-do list, solo dime qué tengo que hacer, ellos creen que necesito más clientes, necesito postear en redes, qué cámara uso, a qué hora, a qué hora posteo, qué es lo que tengo que hacer y la realidad del caso es que aunque esas cosas son importantes, todas las tácticas, no solo en cuanto a redes, en general, o sea, en marketing, en tu estrategia de negocio, etcétera, aunque son importantes, son secundarias porque lo otro que es importante es el mindset, la mentalidad que tú tienes y la mentalidad que tú tienes es básicamente el conjunto de actitudes que tú tienes al enfrentarte a la vida, al enfrentarte a obstáculos o circunstancias. Ahora, quizás muchos de ustedes ya sabían esto porque varias personas saben de las tácticas y sí, saben de la mentalidad, pero muchas veces ignoran lo que se llama diálogo interno y es la manera en que tú te hablas a ti mismo. Entonces, tu mentalidad es ese conjunto de actitudes que tienes al enfrentar cosas en la vida, pero tu diálogo interno es lo que tú te estás diciendo a ti mismo de momento a momento. Ah, tonto, así no era. Ah, estás haciendo el ridículo. ¿Para qué vas a hacer eso? Se van a burlar de ti. O, claro, tú puedes, ve hacia adelante, todo te va a salir bien. Es ese diálogo interno. Ahora, el diálogo interno yo lo acompaño bastante de lo que son creencias limitantes que tienen que ser quebrantadas y rotas. Muchos de nuestros temores vienen a causa de creencias limitantes que tenemos. Sean creencias limitantes que heredamos, cosas que nuestros padres decían o dijeron que aprendimos porque otras personas lo dijeron y pensamos que así debe ser. Y entonces son cosas negativas que nos imponen a nosotros. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona, cuando le estoy dando una mentoría a una persona y me dice no, es que nadie va, nadie lo va a ver o todos lo van a ver o es que hoy en día uno no encuentra gente para contratar. Cuando hacen esas, esas, este, aclaraciones o no aclaraciones, como statements, sí, como esos comentarios que son muy generales, yo pido que sean específicos. Ok, ¿a cuántas personas le has hablado? ¿a cuántos has entrevistado? Bueno, no, a nadie todavía. Bueno, ¿cuántos anuncios has puesto? Bueno, no, nadie todavía. Ok, entonces, ahí podemos identificar que son las creencias limitantes que están afectando el diálogo interno y por consecuencia, aunque tú sepas las tácticas, aunque tú sepas el mindset, si eso no está bien, entonces, eso tiene un impacto negativo en lo que puedes lograr. Por eso es que hay muchos coaches, hay muchos mentores, mi enfoque siempre es el emprendedor, la persona, el ser humano, porque yo me he dado cuenta que cuando tú trabajas en ti mismo, mientras que aprendes esas tácticas, mágicamente todo te empieza a salir bien. Si tú te enfocas solo en las tácticas, pero no trabajas en ti mismo, te tropiezas y te tropiezas y te tropiezas, porque esas creencias limitantes y ese diálogo interno te sigue aguantando hacia atrás, te sigue afectando y te sigue llenando de temor. Sebas, ¿y tú qué le recomendarías a alguien para que pueda manejar el miedo al fracaso o al rechazo? Bueno, primero de todo, el rechazo. El rechazo es cuando te rechazan a ti por haber hecho algo y yo diría que si a ti te importa mucho lo que los demás piensan de ti, nunca vas a hacer cosas nuevas a tenerle miedo a lo que piensan los demás y si yo hubiera comenzado mis negocios diciendo ah no, qué van a decir la gente de mí sabiendo que yo soy pues yo soy diferente y soy de menor de edad, yo nunca, yo no estaría donde estoy aquí sentado con un montón de adultos o de estar en grupo afiliados a grupos o en cuartos donde solamente están adultos y nadie de mi edad entonces si tú piensas, si a ti te importa mucho lo que piensan los demás te digo que si quieres crecer vas a tener que ir contra la corriente para ser diferente a los demás ahora en el tema del fracaso el fracaso a cualquiera le puede pasar y hasta puede estar en los planes de Dios para ti porque ese fracaso puede ser una experiencia para que tú puedas aprender y hacer algo mucho mejor si tú ves a los empresarios grandes cuántas veces tuvieron que fracasar para llegar a esa mina de oro cuántas veces tenían que levantarse y trabajar en algo sabiendo que a los meses se le cayó todo en un día porque como a Job Job tuvo todo todo su ganado todo su dinero y en un día los hijos se le murieron la casa se le fue pasó un montón de cosas y hasta la propia esposa le dijo a él rechaza a tu Dios que mira donde te tiene en un día otro Dios le quitó todo y uno pudo haber dicho ah fracasó pero no eso fue un paso que él tuvo que dar Dios dejó que eso pasara para que él tuviera mucho más y aprendiera algo de mucho valor ahora uno puede decir bueno sé realmente si los pasos que estoy dando me van a dejar ir al fracaso pues lo que yo te puedo decir y lo que yo estoy haciendo en este momento yo estoy trabajando inteligentemente y estoy yendo a un paso por día pero siendo guiados con gente que ya están haciendo lo que yo quiero llegar a hacer así yo sé que si yo estoy yendo para adelante yo sé que estoy yendo para adelante en la manera correcta porque tengo gente guiándome en la Biblia dice que uno tiene que estar rodeados por grupo de consejeros grupo de consejeros porque uno mismo se puede atropezar y uno mismo se puede dudar y uno como va a saber que está yendo que está caminando de la manera correcta si está caminando en lugares donde nunca ha caminado nosotros como empresarios caminamos aprendiendo porque no no hemos nacido ya empresarios pues uno 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 nace uno aprende y uno fracasa porque uno camina en lugares donde no ha caminado antes entonces por eso uno tiene que caminar disciplinado ser persistente muy consistente también pero guiados de Dios y guiados por gente que ya estuvo caminando por esos lados gracias tú Diego que aconsejarías a los emprendedores que tienen miedo al fracaso o al rechazo pues yo creo que los dos tocaron muy buenos temas y buena respuesta pero pues yo honestamente estuve pensando muy bien lo que ustedes dijeron y y el el es el proceso hay que hay que tener fe en el proceso hay que tener miedo a los obstáculos y hay que confrontarlos yo creo que para como un emprendedor es importante tener los obstáculos porque nada es perfecto nada es va a estar todos los días todas las semanas va a estar perfecto siempre van a haber obstáculos y si uno no sabe cómo confrontar cada uno que llega cuando vuelve o cuando hay otro no está preparado es enfocarse en confianza en el proceso total Diego muchas gracias de algo que se me viene a la mente y que si ustedes no saben Diego estuvo con nosotros en uno de los episodios así que si no lo han visto lo vamos a dejar aquí abajito para que vayan y conozcan un poquito más de la historia de Diego pero Diego en ese episodio él menciona algo sumamente importante y él dice que el mayor enemigo el mayor obstáculo es uno mismo es uno mismo y realmente va muy muy como a la par con lo que estás diciendo porque muchas veces ni siquiera es la gente ni siquiera es que el negocio está yendo mal ni siquiera es que las estadísticas que todo va nuestro en contra no muchas veces somos nosotros nuestra mente nos juega la mala la mala jugada y ahí es donde empezamos no, esto no es voy a fracasar voy a fracasar nadie me quiere yo no sirvo para nada pero no es verdad entonces hay que luchar con nuestra con nuestra mente con ese esa persona interior de nosotros porque yo creo que tenemos como dos personas una que es como súper fuerte súper chévere vamos a darla toda y la otra de no, o sea voy a fracasar nadie va a querer esto yo que estoy haciendo nadie me quiere escuchar lo que de la gente y lo que uno verdaderamente exactamente total total sabes que me venían varias cosas a la mente y es por ejemplo cuando comparto el concepto de reframing que es remarcar remarcar por ejemplo yo recuerdo en un training de ventas que decían estadísticamente en cuanto a la venta en esta industria estadísticamente uno puede generar una venta cada siete personas entonces decían eso quiere decir que te va a tomar recibir seis nos para recibir un sí y esa es una manera de remarcar o sea un no es algo negativo me rechazaron me dijeron que no pero si tú lo remarcas como uno más ya van dos ya van tres ya van cuatro ya van seis pues ya sabes que el sí va por venir ese es el concepto de remarcar y también Sebas me encanta que traigas este ejemplos bíblicos y me viene la mente de que la como do not be afraid como esas en la biblia uno encuentra muchas veces no tengas miedo no temas o sea está cientos de veces en la biblia escuché una vez a una persona decir que hay más de trescientos sesenta y cinco no tengas miedo en la biblia como para que tengas uno para cada día del año y eso es muy cierto porque es un es un es un es un sentimiento tan humano total tan humano y pues como emprendedores obvio también lo enfrentamos y quizás un poco más a menudo que otras personas por eso es que el aprender la práctica de el remarcamiento aprender cómo tener un buen diálogo interno o sea así como afirmaciones yo sí puedo yo soy inteligente yo tengo un propósito yo voy a ayudar a personas el día de hoy déjenme decirles de que esas esas tácticas a mí me han sacado de una cama de depresión el practicarlas eh ayuda bastante bastante mirando al espejo y dándole gracias también a lo que tiene porque uno como emprendedor o aunque no tenga negocio tengo una casa tengo mi familia tengo mis manos respiro solamente con usted gracias a Dios por lo que tengo alrededor mío es un principio miras en el espejo pero al momento yo repito le cuento yo llego a la barbería por la mañana yo siempre echo agua bendita antes de abrir la puerta me rodillo y le doy gracias por lo que tengo nadie está ahí estoy solo lo doy gracias nadie vengo a contarlo ahora pero nadie no lo ha dicho a nadie y siempre lo hago echo bendita por todos lados y lo doy gracias por todo simplemente dar gracias si no viene nadie hoy al menos dar gracias que tengo lo que tengo hasta regresión es sumamente importante me gusta me encanta muchas gracias en serio por dar estos consejos yo creo que nuestra comunidad la aprecia demasiado porque si es es chévere saber que todos tenemos los mismos miedos pero que como lo enfrento que hago y realmente me parece muy lindo como saber que nuestra fe realmente es uno de los pilares más importantes para poder mantenernos de pies y seguir luchando cada día porque realmente este mundo del emprendimiento es de día a día diario de luchar día a día y no solamente el mundo emprendedor sino la vida como tal la vida como tal es de ok señor te entrego esto a ti no puedo yo no puedo así que necesito que tú me ayudes así que me alegra mucho saber que nosotros también confiamos en nuestra fe para poder sacar adelante nuestros negocios ahora yo quiero que compartamos lo que nuestra comunidad ha estado diciendo y participando en School que si ustedes no hacen parte de nuestra comunidad en School les vamos a dejar el link acá abajo para que vayan y participen realmente nuestra comunidad está súper activa con esos temas y realmente apreciamos demasiado sus comentarios así que yo voy a leer el primero el primer comentario es de Julián Santiago su Instagram es Santiago Creative Agency con X aquí lo van a ver para que vayan y lo sigan él nos cuenta el mayor temor como emprendedor desde mi punto de vista es dedicar el 100% del tiempo a crear en pro de ese proyecto personal no por el hecho de crear sino por el temor de soltar eso que en el día a día significa el sustento que permite cubrir las obligaciones ese miedo a soltar a soltar frena un poco las intenciones de lo propio el miedo al no y el intruso interior crean la duda que a veces nos frena para dar el salto hacia eso que queremos un aprendizaje que me ha dado mi negocio creativo es ir siempre en busca de las historias observar y hacer documental desde la participación nunca las historias vienen a uno entonces en ese orden identificamos algunos proyectos o clientes con los que nos gustaría interactuar y mostrar nuestros servicios pero a veces el idioma inglés puede ser intimidante sobre todo cuando ese cliente al que uno quiere llegar es de la comunidad americana pero creer en lo que uno puede hacer y lanzarse con la interacción con la interacción nos ha permitido conocer y conectar con personas interesantes que de otro modo no hubieran llegado a nuestro radar el resto es hacer un trabajo sólido desde la seguridad y la claridad súper chévere literal dice o sea si tienes miedo si te sientes intimidado lánzate gracias Julián muchas gracias gracias por ese comentario yo voy a contarles un poquito de lo que dice Daniela Arevalo Pérez por cierto los Instagram están apareciendo mientras que leemos sus comentarios ella dice que uno de sus temores más grandes es el no llegar a cumplir sus metas y otro temor que ha enfrentado ha sido que a causa de su juventud las personas la perciben o la juzgan como una persona inexperta por ser joven y esto es algo que ella ha enfrentado en su industria ella está en la industria de los mortgages y ella cuenta como en más de una ocasión ha encontrado ese prejuicio y claro eso afecta la seguridad de uno mismo y causa un temor será que podré lograr mis metas cuando las personas me perciben como alguien inexperto Daniela gracias por esa vulnerabilidad en compartir eso porque a veces habiendo empezado yo joven en mi vida pasada en el ministerio sentía los mismos temores y hay un pasaje bíblico en segunda de timoteo que dice no permitas que nadie tenga en poco tu juventud y yo me repetía ese versículo bíblico varias veces que yo no voy a permitir que nadie subestime mi juventud yo no voy a permitir que nadie tenga en poco mi juventud al contrario voy a ser un ejemplo en la manera de hablar de comportarme de ejecutar mis tareas de una manera profesional y yo te animo a que continúes haciendo lo mismo porque yo sé que es algo que tú lo haces gracias por compartir muchas gracias ahora el próximo comentario es por maria f villegas garcía y el arroba es the magic hands m ella dice mi mayor temor como emprendedora es no llegar a la meta más grande que visualizo desde el momento que inicié este hermoso camino ya que me he encontrado con grandes retos pero sigo adelante entendiendo que es parte del proceso y que necesito transitar esas dificultades con la frente en alto y no desfallecer porque quisiera que todo suceda ya me aterra que un día me rinda y volver a esa zona de confort donde tenga que trabajar por los sueños ajenos el miedo a lo desconocido da miedo es una aventura como lanzarse al vacío pero pienso que siempre debemos seguir nuestro corazón e intuición y creer con certeza absoluta que triunfaremos con amor the magic hands muy bueno mi mayor temor es que me absorba más tiempo del que ya me está absorbiendo y no dedicar tiempo a mi hogar y es en la búsqueda de ese balance donde me estoy sintiendo temerosa y momentos frágil para mí para mí mi hogar es la base de todo que estoy haciendo para pasar perdón que estoy haciendo para pasar ese obstáculo se está educando en la creación de sistemas que el negocio comience poco a poco a operar manteniendo la calidad y el servicio al cliente muy buen comentario totalmente o sea yo digo que es todo un balance y pues hay que tenerle fe a Dios y me imagino que su familia la está apoyando y creer en el en el en el como se dice en el en el en el proceso el proceso y así puede seguir el sistema el instagram de jessica es arroba le underscore yogurt lo van a ver aquí para que vayan y la sigan el siguiente comentario es de Gloria Vallejo su instagram es arroba valvaut lo van a ver acá dice mi mayor miedo hasta ahora ha sido el exponerme a mis redes sociales por eso no he podido crear un contenido tan orgánico como quisiera pero estoy trabajando en eso porque realmente quiero quedarme con las dudas no quiero quedarme con las dudas de que hubiera pasado si lo hubiera hecho pienso que todo emprendedor tiene algún miedo simplemente lo va enfrentando a lo largo del tiempo Gloria tú puedes nosotros creemos en ti queremos ver tu contenido pronto no lo piense y hágale no lo piense y hágalo miren yo ahora tengo el honor de leer el comentario de Daniela Moncada de Beyond the Science el instagram va a aparecer en pantalla y quiero que vayan y la sigan Dani dice mi temor más grande mi obstáculo más grande es el síndrome de impostor el sentirme como que no soy suficiente o que no soy digna eso me hace dudar de mis habilidades pero mis amistades y las personas que conozco mi red de apoyo me ha ayudado a superar esto y yo me he mostrado a mí misma que sí soy digna y que sí soy suficiente Dani tiene un lugar especial en mi corazón porque Dani pues yo tengo el privilegio de ser el el mentor de Dani y ella ha pasado por una mentoría conmigo y esas fueron cosas en las que trabajamos muy de cerca es algo con lo que yo me identifico también junto con ella y muchos muchos emprendedores enfrentamos eso ese síndrome de impostor como que yo no yo no yo no debería estar diciendo eso yo no soy la persona adecuada para decir esto estoy este no soy yo o el sentirse como lo que les comentaba quien va a querer escucharme quien va a querer esto quien va no es lo suficientemente bueno etcétera pero exactamente con un buen mentor con una buena red de apoyo uno puede superar estas cosas implementando las tácticas correctas rompiendo las creencias limitantes desarrollando un buen diálogo interno con el la mentalidad correcta uno puede ejecutar esas tácticas y Dani es una dura a ella le va súper bien y cómo hace la gente para localizarlo para ser un un mentor o sea para contactarme a mí podría escribirme por Instagram mi arroba es Paul J Valverde o pueden escribir al podcast también gracias Diego si realmente si no fuera por Paul mi mentor estaría acá hablando con ustedes porque yo también no todos puedes total Sebas cuéntanos el siguiente comentario de Lina este comentario es por Lina García de Lina Cakes and More ese es su Instagram ella dice yo creo que uno de los temores que tenemos como emprendedores es no lograr objetivos a cortos plazos creo que a veces caemos en el desespero de ver resultados rápidos cuando lo importante es ser perseverante y firmes ante todo y entender que hay procesos que llevan más tiempo y esfuerzo pero que al final se obtienen mejor resultados yo digo que es como la ola de nieve la ola de nieve va cayendo 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 y va agarrando velocidad va agarrando anchura entonces es como todos los días si estás haciendo X cosas va a ser como la ola de nieve poco a poco poco a poco vas creciendo y va a ir ese momento que boom llegas al momento sin que tú te des cuenta eso es lo que pasó conmigo yo trabajaba mucho tiempo en mi computadora sin que mucha gente supiera de mí de un momento a otro boom ¿me entiendes? mi mes más grande económico mucha gente sabía de mí yo ni siquiera sabía de ellos y yo bueno ¿y por qué esto pasa? porque yo me recordaba que hace unos meses atrás yo estaba detrás de mi computadora cuando solamente yo sabía trabajando duro poco a poco todos los días como esa ola de nieve claro total miren chicos yo quiero que les voy a leer este comentario y quiero que cada uno les dé un consejo a Sarai Sarai Herrera su arroba es arroba soy punto Saraita Herrera ella nos dice para mí emprender es liderar entonces cuando decides emprender te vuelves líder de un grupo específico de personas y ese es mi mayor temor no saber liderar correctamente a las personas que han confiado en mí y no porque no tenga la capacidad pero muchas veces buscamos la perfección y olvidamos los detalles más sencillos que al final son los que más conectan con estas personas que consejo le darían a Sarita Sarita eso es un buen comentario también ser honesto o sea no aparentar o sea sentir lo que usted tiene que decir y y dejar que Dios le dé el el paso para que usted pueda motivar a otra persona yo le diría Sarita tú ya eres un líder y tú lo sabes de por sí hay áreas en tu vida en las cuales hay personas que te están viendo a ti y quieren ser como tú y te siguen a ti entonces lo que yo te puedo decir es un líder no va atrás de la gente un líder no es como que vengan vengan síganme hagan no un líder camina y la gente lo sigue y cómo es que llega a tener esto es porque un líder aprende a poner a las personas primero un líder tiene empatía eso es sumamente importante el poder sentir por otros un líder tiene compasión un líder es servicial muchas veces pensamos en el concepto equivocado de un líder pensamos en un jefe una persona que manda ese no es líder porque si no estuviera en ese cargo nadie lo respeta un líder no necesita título no necesita cargo pero donde va la gente lo estima lo quiere lo respeta pero por qué porque pone a la persona primero eso no quiere decir que pues ahora todo es relajo y no vamos a cumplir con obligaciones no pero es la manera en que comunica esas cosas y la manera que le da prioridad y yo sé que tú tienes ese potencial dentro de ti Sarita y sé que lo puedes desarrollar acuérdate ponga a las personas primero empatía servicio mucho amor mucho cariño y al mismo tiempo mucha perseverancia y disciplina con los procesos y sistemas correctos tal Sebastián le darías a Sarito pues para mí por ejemplo cuando yo recién comencé a liderar el primer error que yo tuve es ser jefe en el sentido de que ok haz esto haz esto haz lo otro chao chao te veo mañana trabaja mucho no estás despedido no no me gusta ser líder es ser persona entonces esa parte de que el de Paul dijo que no es no es ser jefe es mucho más es ser persona que la gente te admire y respete y al resultado de que hay respeto no por miedo sino de admiración te ganas ese respeto genuino que la gente te da a ti y te pone te pone a ti en un lugar de cuando tú le das una orden o tú le das un consejo lo valoran y lo ejecutan entonces como líder no seas jefe sino seas persona genuina que se gana el respeto de los demás total super muchas gracias por eso chicos vamos a leer el último comentario porque Dios ya nos está nos está cogiendo el tarde que nos tenga paciencia que nos aburran de nosotros el último comentario es de Edison Cajilema de CS Insurance Solutions él nos cuenta mi mayor miedo como el de muchos otros no estar a la altura de lo que demanda mi negocio tener una oportunidad de enfrente y no poder capitalizar porque no estuve preparado y mis habilidades no fueron suficientes creo que la oportunidad que siempre se nos presenta a todos en algún momento y que tiene un impacto significativo es la de poder cerrar un cliente importante para nuestro negocio tener enfrente a un prospecto clave va a hacer que broten todos nuestros temores y pensamientos tibios y al comienzo cuando eres tú y tu laptop sabes que el partido depende de ti y nadie más van a nacer dudas sobre tu producto o servicio dudas sobre tus capacidades y experiencia pensamientos negativos en detrimento de todo lo que has logrado hasta ese momento por cierto un cliente importante no es necesariamente la mega corporación o la super mega venta en mi experiencia el cliente más importante que he tenido siempre ha sido ese primer cliente no hay nada más lindo que cuando haces tu primera venta total un super logro bueno muchas gracias a todos ustedes que han participado realmente es increíble leerlo saber lo que piensan y ver que somos una comunidad unida en la que nos podemos escuchar podemos compartir estas cosas tan importantes que son del diario de nosotros así que yo les quiero dar las gracias por escucharnos por haber pasado una casi horita con nosotros realmente estamos muy contentos de poder traer este tipo de contenido para ustedes para que lo disfruten así que si quieren vayan y únanse a nuestra comunidad de school vayan y síganos para que puedan ser parte de nuestro siguiente episodio que van a poder enterarse la otra semana de que estamos grabando y poder participar chicos muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias por compartir con nuestra comunidad y nos vemos la próxima chao chau